Sergio Sandoval es un funcionario de la dirección de asuntos internos de Guadalajara que anteriormente le habíamos dado a conocer porque era señalado y discriminado por sus rasgos indígenas. Ahora el acoso en su contra se ha incrementado pues incluso lo han movido de área y de ser abogado pasó a inspector de la policía, por ello acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Efectivamente por discriminación ya que argumentando que mi mal aspecto por piel morena y por mi situación de rasgos indígenas me quitó de la oficina donde primeramente yo hacía mi función como abogado y ahorita me cambio a otra área y me vuelve a hacer cambio, me está cambio y cambio sin ningún y yo puedo demostrar perfectamente a la hora que se me requiera que yo estoy capacitado para ese puesto. ¿Usted tiene ascendencia indígena? Bueno, mi abuela era de la Yaqui, de la tribu Yaqui y por parte de mi mamá pues son todos ya del lado de Estipa, Jalisco, de aquel lado pues es gente de campo y es gente de, pues por eso estamos de México porque la gente de ahí descendemos, de la gente de campo. ¿Y eso le hace sentir a usted orgulloso de sus raíces? Ah, no, claro que sí, pues por eso soy mexicano, yo por eso estos adornitos, que son nada más adornitos, esos están acá, porque uno sabe la descendencia, uno sabe de dónde viene. Sergio Sandoval ahora trabaja en el turno nocturno, inspeccionando el actuar de los policías municipales, pero no cuenta siquiera con los elementos necesarios para hacer su trabajo, por ello el temor ahora es a perder su empleo. Es un temor fundado por las cuestiones que han venido pasando sobre esta, de hecho yo interpuso una queja aquí en Derechos Humanos y no se le ha dado ningún seguimiento desde hace tres meses, es más, ni siquiera se le ha dado la categoría de queja, ni siquiera se ha elevado a categoría de queja, está en veremos desde hace tres meses. Entonces, esa situación, su servidor personalmente, al titular de la oficina de anticorrupción del ayuntamiento, yo le señalé varios manejos, malos manejos por parte de estas personas, le señalé varios actos de corrupción y a mí hasta el momento nadie me ha llamado para ver si se levantó un proceso, como testigo, como nadie me ha llamado absolutamente para nada. Y entonces, yo hice estos señalamientos y a lo que veo, pues hay una protección por parte de esta persona, y ese es el temor, el temor fundado, que me vayan a quitar de mi caso, de mi trabajo, y eso me afectaría en lo más, en lo más, ¿por qué? Porque en primer lugar, tengo 44 años de edad, ese es el primer límite, y segunda, soy expolicía, y por el simple hecho de ser expolicía, por ese hecho, yo ya soy relegado a la sociedad, ya se me califica, ya se me boletina, aunque mi expediente esté al 100% bien excelente, el simple hecho de ser expolicía, por eso ya es una calificativa que a mí me agravia, y lo que agravia, más que nada, es a mi familia, que es la que depende de mí. Sergio Sandoval, igual que al menos 20 de sus compañeros se manifestaron hace varios meses, por supuestos malos manejos en la dirección de asuntos internos de la policía de Guadalajara, se señalaron actos de corrupción y el resultado ha sido en perjuicio de ellos mismos, ahora solo espera que la justicia esté de su lado, y levantar la voz no concluye en un proceso que les deje desempleados. Con imágenes de Noé Rosales, en su derecho, Rafael Hernández.